El primer secretario del partido en las Tunas, Manuel René Pérez Gallego, presidió el encuentro donde se eligieron en Puerto Padre a los delegados a la Asamblea Municipal del partido, compuesta por una representación de todos los sectores. Asimismo, se aprobó el anteproyecto de candidatura para miembros del Comité Municipal, previo al máximo evento que tendrá lugar el 11 de diciembre venidero, en el cual se evaluarán el estado de la implementación de ideas, conceptos y directrices del VIII Congreso. De igual forma, se aprobaron los integrantes para miembros del Comité Municipal del partido y del Buró Ejecutivo, quienes conducirán los destinos de la organización en Puerto Padre y serán continuidad en el proceso revolucionario. Sabemos que estos muchachos que se seleccionaron hoy, que están propuestos para continuar la tarea, tienen suficiente valor, suficiente preparación, honradez, dedicación. Porque estos muchachos han venido haciéndolo desde que eran pioneritos, desde que estaban ya en la adolescencia, que ya fueron siendo militantes de la juventud. Y llegaron aquí al partido en unos momentos difíciles. Este es el Congreso del partido en Puerto Padre. Y por lo tanto, como alguien dijo ahorita, creo que fueron las dos secretarias que dijeron que se sienten orgullosos de eso. Yo creo que nosotros tenemos que lograr también que la mayoría del pueblo de Puerto Padre se sienta orgullosos de que se va a desarrollar una asamblea en estos tiempos, en estos momentos tan complejos. Y que además, que hay una posición firme de la militancia del partido en defensa de la revolución y en el acompañamiento también del pueblo en enfrentar cualquier tipo de situación que se nos pueda dar. Aquí hay un pueblo revolucionario. Y el partido de todos los días tiene que demostrar, yo diría con su ejemplo, con su firmeza, con su transparencia, cómo nosotros tenemos que enfrentar las dificultades que tenemos y además buscar soluciones con creatividad. También se aprobó a los integrantes de las comisiones permanentes de cuadros, de crecimiento, sanciones y desactivaciones, de apelaciones y reclamación, así como de asuntos económicos. En el encuentro se eligieron además a los 21 delegados a la Asamblea Provincial del Partido Comunista en el territorio. Desde Puerto Padre, Karina Saya, CLTV Noticias.